La verdad es increíble que esto pasó el miércoles y el señor presidente no tenía más que decir hasta el día de hoy, cuando yo... Salió antes Evelyn, salió todo mundo antes que... Y que salga antes Evelyn, mucho tiempo. Y Evelyn Salgado, la gobernadora, también tardó muchísimo en salir. 24 horas. 24 horas reaccionó y paralelamente tenían un video... Eso es el colmo, es una degradación y es una vergüenza. Oigan, a ver, rápido, este caso es tristísimo, lamentable, terrible. Una niña fue asesinada, perdió la vida, ahí en el estado de Guerrero, en el municipio de Taxco. Rapidísimo el contexto. Una señora le dice a su mejor amiga, supuestamente, oye, voy a poner una alberquita inflable ahí en el patio de mi casa, ¿por qué no le dice a tu hija Camila que venga para nadar? Ah, ok, ¿cómo no? Bueno, la señora va y deja a la niña en la casa de su amiga y cuando llega por ella, la amiga le dice, no, aquí nunca llegó, yo no, no, nunca llegó, no sé qué pasó. Y después trascendió que habían pedido un rescate, luego resultó que el rescate creo que no era cierto. El punto es que ya se determinó, ya por el forense, que la niña murió estrangulada. Y lo peor de todo es que están las cámaras de videovigilancia, que no son del gobierno, son particulares, donde se ve como esta señora está sacando una bolsa con su esposo. ¿Cómo entra la niña a su casa? Entra la niña a su casa por su propio pie y salen cargando un cuerpo en una bolsa de basura negro, le meten a la cajuela. Obviamente toda la gente se enardeció, fueron con los policías para explicarles. Y el taxista dio el lugar donde estaba. Dio el lugar en donde estaba. Fueron con la policía para decir, oigan, estos son los culpables, lo tengo videograbado, espérenme tantito, voy por la orden de aprehensión. Y pasaron horas y horas. Nunca llegó la orden de aprehensión. O sea, 24 horas después. 24 horas después. De que habían encontrado el cuerpo. Salió el México bárbaro, despertaron al tigre, sacaron a la señora, a su esposo y a su hijo, los lincharon y pues perdieron la vida. Entonces, una verdadera tragedia lo que vimos. Ella, el esposo no, ¿no? Y el hijo, el hijo sí. El hijo es lo que me decían que... El hijo lo mataban a golpes también, horrible. Y entonces, es terrible, es toda la degradación en un caso, ¿no? En un caso. La primera víctima, Camila, la más inocente de todos. Claro que sí. Luego, mientras sigamos con la certeza en este país de que la policía no va a intervenir por las razones que sean. Ni la fiscalía. Ni la fiscalía. Ni va a haber autoridad. Esto va a seguir pasando. Porque no hay la amenaza de que algo te va a pasar si cometes el mal. Entonces, va a seguir pasando. La gente va y lo saca. ¿Por qué? Porque no encuentra justicia y prefiere venganza. Desgraciadamente, además, porque sustituye el debido proceso. Claro. Porque sustituye la autoridad. Y no estoy quitándole ninguna... O sea, no estoy hablando bien de la gente para nada. Me parece terrible, una degradación enorme. Pero estoy dando una explicación de lo que significa una ausencia de Estado, que es el caso que estamos viendo. Bueno, el Universal dice que hay más de 160 linchamientos estos años. Se incrementaron los linchamientos. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. Entonces, mientras tú sepas que haces el mal y no te va a pasar nada, pues sirve que a ver si conseguimos 200 mil pesos, que era lo primero que pedían de secuestro. Y total, no me va a pasar nada. Si nos pasa la mano, no me va a pasar nada. Es increíble, pero además la policía, en frente a la policía, sacaron a la gente y la hicieron, la mataron. Y ahí sí reaccionaron como para intentar proteger y parar el linchamiento. Pero es que es un caso que ya se decía, el Estado del Guerrero es ingobernable. Ya pidieron los senadores la ausencia... La desaparición de poderes. La desaparición de poderes. Ante la ausencia del gobierno. Bueno, y la respuesta es que no ha trascendido esto y por eso pasan y pasan y pasan cosas y no hay ni fiscalía, ni policía, ni autoridades y la ciudadanía está sola a merced de este tipo de acontecimientos. Ahora, pasa especialmente en los gobiernos de Morena. De Morena, claro. Ya digamos también. Pero fíjense, esto cuando fue... Creo que fue el jueves de la segunda pasada, miércoles. Y el jueves vino todo el linchamiento. Hasta el día de hoy reaccionó el ciudadano presidente. Claro, pasó viernes, pasó sábado. Vamos a escuchar a ver qué es lo que dijo antes de que se nos acabe el tiempo y ahorita cerramos ya el tema. Este es un caso muy lamentable, muy triste para todos, desde luego más para los familiares, amigas, amigos y para los mexicanos en general, porque tiene que ver con la pérdida de vidas humanas de una niña y también de una señora. Y se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando, tiene que ver con las autoridades locales y se quieren tener todos los datos para informar bien sobre este asunto. Mañana van a estar aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad y ellos van a dar un informe general sobre todo lo que aconteció desde que salió la niña de su casa, cuando la encontraron. las órdenes de detención Sí, ya, ya. No, 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 fuera. La verdad es increíble que esto pasó el miércoles y el señor presidente no tenía más que decir hasta el día de hoy, cuando yo, salió antes Evelyn, salió todo mundo antes, y Evelyn Salgado, la gobernadora, también tardó muchísimo en salir, 24 horas reaccionó y paralelamente tenían un video. Eso es el colmo, es una degradación y es una vergüenza lo que pasó. Descubre las maravillas de Taxco y ponían el teleférico. No, lo debían haber quitado, pues. Por pura sensibilidad, hombre. Hay una parte, claro, todos tenemos una manera distinta de reaccionar, ¿no? A mí me dejó muy conmovida y hasta en silencio otros salen más fuerte, pero la verdad es que un presidente de la República no tiene por qué haberse esperado tanto tiempo. Taxco no es un lugar lejano, Taxco es un lugar conocido por todos, que, bueno, yo lo conozco, me encanta además, lo conocemos por su plata, lo conocemos hasta porque era, era, algún día caminó a Acapulco porque es un, de un municipio turístico que fue Pueblo Mágico, que fue bien gobernado alguna vez, pues yo conocí a Marcos, este, y la verdad esto es una vergüenza para el país y el señor debió haber informado más que de su propia tristeza. Por supuesto. Y es tener claridad en lo ocurrido y también destituir a quienes no hicieron lo que tenían que hacer teniendo la evidencia. Una orden de que se haga una investigación, de qué pasó, por qué. No, un acto de autoridad. Un acto de autoridad. Hubo, a ver, hubo, hubo, por supuesto que, ahora sí que, este tipo de cosas, a ver, a lo mejor no podía haber un policía fuera de la casa, o sea, punto número uno, pues no hay una policía que esté funcionando, punto número dos, la impartición de justicia dejó todo suelto. Se ve en el video como los policías están permitiendo el linchamiento, están muy cómodos ahí desde donde estaban, no pasa nada, o sea, todo mal, ahora sí que todo mal. Todo mal, todo mal, todo fue un desgarradoramente mal, porque tiene que ver con Estado de Derecho, tiene que ver con vidas humanas, tiene que ver con una niña, que esa niña fue a jugar. Y una familia que tiene justicia. Y una familia, sí, no, todo mal, es una vergüenza. En fin, pues se nos fue el tiempo, nos quedaron muchos temas todavía pendientes, porque pues fueron dos semanas, pero nos vemos el lunes. El lunes nos vemos después del debate. Después del debate ya platicaremos, ¿no? No se la pierdan. Muchas gracias. Nos vemos. Buen provecho.